El canguro rojo, poderoso, divertido y fascinante. Este morador del desierto es el símbolo de Australia. Pero en Australia pueden encontrarse canguros en casi todas partes. Subidos a los árboles, en el suelo del bosque e incluso sobre las rocas. En cualquier caso, están amenazados. Esta es la historia de una madre y su hijo Joey y de cómo éste empieza a valerse por sí mismo. En el desierto, la ternura coexiste con la cruel realidad de la supervivencia. Perseguido por unos y venerado por otros, el canguro rojo tiene asombrosas historias que contarnos. El regreso de los canguros. Música Australia, el continente habitado más árido de la Tierra. Hace 60 millones de años, este territorio inició su separación definitiva del resto del mundo y siguió evolucionando por su cuenta. Hoy, el interior del continente, un espacio inmenso y abierto, y hace desnudo bajo el sol, como si se hallara en otro lugar del tiempo. Es un mundo implacable y no apto para pusilánimes. Aquí la supervivencia exige moverse a otro ritmo. Este paisaje seco y hostil no está desprovisto de vida. Es el hogar de uno de los seres vivos más sorprendentes del planeta. Los canguros viven en Nueva Guinea y en Australia, pero su nombre es conocido en todas partes. Aunque todo el mundo sabe reconocerlo cuando lo ve, el canguro sigue siendo un enigma para la ciencia. Cabría suponer que por su tamaño, los canguros no pueden saltar, pero estos animales son ágiles y veloces. Estas maravillas de la locomoción, de un metro ochenta de altura, surgieron de la selva tropical y se extendieron por todo un continente, adaptándose al calor del desierto. Esta es la historia del canguro rojo, un sorprendente relato que transcurre en las antípodas. Es verano en las tierras del interior. Los canguros se encuentran allí donde haya comida. La mayoría de canguros rojos solo tienen de rojo el nombre. El pelaje de las hembras y de los machos jóvenes tiende a ser grisáceo. A simple vista, parece que los canguros vivan en grupos, pero es la comida y no el afán de compañía lo que les hace reunirse. Para los canguros, el vínculo más importante es el que existe entre una madre y su cachorro. Como muchos de los asombrosos mamíferos australianos, los retoños se crían dentro de una bolsa. Pasan los primeros ocho meses de su fascinante vida en el interior de una guardería portátil. A este joven canguro, al que llamamos Joey, le ha llegado el momento de descubrir la vida fuera de la bolsa materna, que parece estar a punto de reventar. Un águila audaz espera el debut del pequeño, y no precisamente para desearle buena suerte. A Joey no le importa quién anda por allí, no tiene ninguna prisa por salir. Su madre no piensa igual. Lo arroja al exterior, hecho un ovillo. Por primera vez en su vida, Joey pisa el mundo, pero el lugar no le gusta. El águila, que observa sus entradas y salidas, sigue la escena sin perder detalle. La envergadura de sus alas, que mide casi dos metros, y sus potentes garras convierten al águila audaz en un espectador peligroso. Para los canguros jóvenes, torpes o descuidados, la muerte puede descender del cielo en cualquier momento. Bajo el calor del desierto, la sombra es un preciado bien. Para refrescarse, los canguros se lamen la piel en las partes del cuerpo en la que la sangre circula cerca de la superficie. En ocasiones, ponerse cómoda puede resultar difícil, sobre todo cargando con una bolsa llena hasta los topes. El mundo de las crías de canguro gira en torno a su madre. Es difícil encontrar una relación más estrecha que ésta. Los canguros languidecen. Hasta que caiga la noche, el calor no disminuirá. Este viejo macho ha decidido echarse una siesta. Caba un agujero para acomodar sus enormes caderas. Para el pequeño Joey, tener la cola en la cara es un precio mínimo, comparado con la seguridad que le da la bolsa. Está a salvo de los depredadores y puede observar libremente lo que pasa afuera. Esta guardería portátil materna, el rasgo distintivo de la mayoría de los marsupiales, se originó en la época de los dinosaurios. Hace 100 millones de años, esta tierra estaba totalmente cubierta por la selva tropical. Actualmente solo quedan algunas pequeñas franjas verdes, exuberantes jardines cada vez más reducidos, que han retrocedido hasta los bordes del continente isla. Estas antiguas publiselvas, que a veces no miden ni 50 kilómetros de anchura, están en peligro de extinción. Pero fue en lugares como estos donde los primeros y diminutos marsupiales hicieron su aparición en Australia. Saber con exactitud cómo vivían en un mundo tan aislado es un tema muy debatido. Pero es indiscutible que hoy en día aún pueden encontrarse aquí pruebas del origen de los marsupiales. Los antepasados de los canguros iniciaron su andadura en los árboles. Lo hicieron más o menos, como este oposum de cola plumosa que se desplaza por la rama sobre sus cuatro patas. Los primeros marsupiales también criaban a sus retoños en una bolsa, pero su estrecha vinculación con los árboles los hacía diferentes en muchos aspectos. Probablemente, los antepasados de los canguros eran buenos trepadores. Tenían dedos largos en los pies, uñas afiladas y cola prensil. Tal vez, empezaron alimentándose sólo de hojas, pero las hojas tienen pocos nutrientes y son difíciles de digerir. Por eso es posible que los antepasados de Joey se arriesgaran a bajar de los árboles en busca de mejor alimento. En aquella época ya no había dinosaurios, pero quedaban otros reptiles no menos mortíferos. Esta pitón diamantina busca comida y el opósum es uno de sus platos favoritos. El agudo oído del opósum no basta para captar tanto sigilo. El opósum ha logrado escapar con un buen susto, pero puede que la próxima vez no tenga tanta suerte. Hace 15 millones de años que los antepasados de los canguros descendieron al suelo del bosque. Aquí, bajo la sombría cúpula arbórea que los protege del calor, muchos animales permanecen activos durante todo el día. En esta despensa selvática, verde y abundante, hay comida para todos. La rata almizclera marsupial es el pariente vivo del canguro rojo más pequeño y primitivo que existe. No pesa ni medio kilo y es el único canguro que no salta. Las ratas canguro viven principalmente en el suelo. No utilizan la cola para trepar, sino para recoger materiales con los que construir la madriguera. Esos dedos tan largos y prensiles resultan perfectos para seguir una dieta basada en frutas e insectos. Otro antiguo habitante del bosque se aproxima, así que la pequeña rata canguro se bate en rápida retirada. El casuario es un extraño animal que ha evolucionado muy poco en millones de años. Estas grandes aves no vuelan y pueden medir hasta metro y medio de altura. En esta especie son los machos los que cuidan a los polluelos. Son aves tívidas que pese a su gran tamaño evitan los enfrentamientos a menos que alguna amenaza se cierna sobre sus crías. Se sabe que para defender a sus polluelos han llegado a matar a alguna persona con sus grandes garras. Hace milenios que este mundo primitivo en el que evolucionaron los canguros empezó a desaparecer de Australia. Desde entonces la mayoría de estos mamíferos se ha adaptado a un entorno bastante más duro. En el monte los días de la canícula han quedado atrás. Los canguros son rojos están más activos durante el día. Pero Joey sigue pasando la mayor parte del tiempo dentro de la bolsa. Los más crecidos se aventuran a salir para disfrutar de este tiempo más fresco. Las hembras de canguro rojo son madres muy afectuosas. La de Joey lo asea todos los días y se mantiene ojo a vizor por si acecha algún peligro. La cría es todavía tan pequeña que puede atraer la atención de sus enemigos. Sus precauciones son fundadas porque el águila audaz vuela cerca. Cuando el águila emprende el vuelo las madres recogen a sus crías y las devuelven a las bolsas. Ante las escasas probabilidades de éxito el águila regresa a su nido para atender a su familia. Sus polluelos son voraces comilones. Les encanta la carne de canguro. Pero hoy hay mucha competencia. El perro salvaje de Australia el dingo también está al acecho en los lugares donde se reúnen los canguros. El águila tiene que irse otra vez. Los canguros jóvenes son un tentador bocado para las águilas pero no lucharán contra una madre protectora para conseguir uno. Dentro de poco Joey será tan difícil de controlar como este otro retoño que ya anda suelto. una vez más la madre de Joey presiente el peligro y su instinto no suele equivocarse. No lejos de allí el águila ha conseguido cazar un canguro joven. La madre de Joey decide abandonar el lugar. Las águilas audaces también tienen familias que alimentar y esta pareja tiene mucha hambre. con la mayor dulzura la madre da pedazos de carne a sus polluelos. Lo hace directamente con su temible pico. La vida continúa más o menos igual para los demás canguros. Los machos jóvenes juegan los adultos descansan. Muchos se disponen a hacer su siesta diaria. Joey tiene otras intenciones. ya se ha levantado así que la madre tiene que desprezarse para montar guardia. Joey parece lo bastante mayor como para ser destetado. Está acostumbrado a introducir solo la cabeza en la bolsa. A veces lo hace para mamar otras por pura comodidad. Los canguros disfrutan de una tarde tranquila. La mayoría de ellos están sentados o se dan baños de tierra. Por primera vez la madre de Joey le deja alejarse más de cuatro pasos. Joey siempre ha sabido rascarse. Lo que no está tan claro es que camine igual de bien. Los canguros están diseñados para saltar. Si se mueven lentamente parecen mucho más torpes. Todos los días los machos jóvenes pasan horas enteras simulando peleas. Es probable que esta cómica pareja no se haga daño pero quizá llegará el día en que luchen en serio por los derechos de apareamiento. aunque todavía mamá de su madre Joey quiere probar un bocado de hierba. Su osadía ha hecho que se clave una espina en la nariz. Todavía ha de pasar un tiempo para que se adapte al terreno pero acaba de aprender una valiosa lección. Joey regresa a su fuente de alimento más familiar pero mamá ya no está tan acogedora como antes. La madre controla la bolsa con sus poderosos músculos y expulsa a su cría sin contemplaciones. Ha comenzado el destete. A partir de ahora Joey se alimentará mucho más en el exterior. Con el tiempo Joey se incorporará a estos combates de entrenamiento. Utilizando la cola como contrapeso los canguros jóvenes se mantienen de pie luchan con los antebrazos y se golpean en la cara y en los hombros. Echan hacia atrás la cabeza para protegerse de las afiradas zarpas del contrincante. Un águila que regresaba de una cacería se ha detenido para vigilar la escena. Su llegada hace que el pequeño Joey se lance de cabeza al marsupio de su madre. Todos los canguros están alerta. El águila tiene pollulos hambrientos que alimentar así que regresa al cadáver del canguro joven. En la actualidad aparte de los humanos solo el águila y el dingo persiguen al canguro rojo. Los lagartos gigantes o incluso los leones marsupiales podrían haberse alimentado con los antepasados del canguro rojo. Hubo un tiempo en que estas tierras estaban pobladas de criaturas gigantescas. El heredero de estos depredadores es un feroz marsupial carnívoro que solo se encuentra en la vecina isla de Tasmania. Los diablos de Tasmania no se distinguen por sus modales a la hora de comer. Gruñen y muerden aunque haya comida de sobra. Se están atiborrando de carne de walabi un canguro de tamaño medio. Los rugidos han alertado a otro pariente del canguro. Ha llegado el momento de ponerse a cubierto. Este pequeño saltarín es una rata canguro de nariz corta también llamada Betong de Tasmania. Su cría que ya es demasiado grande para ir en la bolsa se ha quedado en el nido mientras la madre busca comida. El diablo más pequeño es una hembra. También tiene una cría que ya no cabe en la bolsa. Desde la seguridad que ofrece un tronco hueco los retoños esperan con impaciencia la cena. En cuanto el bosque se queda en silencio las bibarachas ratas canguro de nariz corta vuelven al trabajo. Es probable que fueran estos los primeros canguros que empezaron a saltar. quizá ese movimiento confundía a los depredadores y les permitía escapar. Pero fue en las llarunas abiertas donde el singular movimiento de los canguros acabó de desarrollarse. Los científicos saben que saltar puede ser mucho más eficaz que correr. cuando un canguro toca el suelo sus patas traseras acumulan energía como si fueran muelles comprimidos. Esa energía impulsa al canguro hacia arriba en el siguiente salto. El movimiento también hace que los pulmones del canguro se abran y cierren como un acordeón ahorrándole esfuerzos respiratorios. Los científicos no han resuelto todavía el misterio de cómo los canguros pasaron a desplazarse sobre dos de sus cuatro patas. Los aborígenes sin embargo tienen sus propias explicaciones. Una antigua leyenda narra que un canguro mientras andaba a cuatro patas por unos matorrales oyó unos sonidos que no había escuchado nunca antes. Siguió la música hasta que se encontró con unos seres humanos cantando y bailando sobre dos pies. Entonces el canguro se incorporó sobre sus dos patas y empezó a imitar sus movimientos. salió de su escondite entusiasmado y con la intención de unirse a aquella ceremonia alrededor del fuego. Los humanos se enfadaron y se arrojaron sobre el espléndido animal dispuestos a matarlo. Entonces retumbó la voz de un espíritu en el cielo y les dijo que soltaran al animal y que lo cuidaran como si se tratase de un hermano. Gracias a su capacidad de saltar los canguros no sólo ocupan un lugar especial en la mitología aborigen sino que también pueden llegar a parajes insospechados. Este bonito y pequeño canguro es un gualabí rupestre de pies amarillos. Estos animales pueden demostrar sus habilidades montañeras en cualquiera de los acantilados que se elevan sobre el vasto desierto australiano. Los gualabíes rupestres viven en grandes colonias y se esconden en cuevas. En las grietas que están siempre a la sombra la vegetación crece durante todo el año. Pero el agua puede ser un problema. A veces para conseguir el preciado líquido tienen que bajar hasta donde el agua de lluvia se estanca. Las águilas audaces también cazan gualabíes rupestres. De vez en cuando algún gualabí joven que espera en los acantilados se aventura en campo abierto. Sólo los adultos descienden a beber. Los jóvenes que ya no caben en las bolsas tienen que quedarse. En pocos minutos esta hembra de canguro beberá hasta la décima parte de su peso. Luego volverá corriendo hasta su cría. Los sedientos retoños beben directamente de la boca de la madre. Al igual que sus grandes parientes de las llanuras los gualabíes son rupestres pasan horas enteras simulando peleas. Mientras los más jóvenes juegan algunos adultos inician el cortejo. A este macho sus dulces muestras de pasión no le están dando ningún resultado. Los más jóvenes ignoran el cortejo y siguen jugando. El macho persevera pero la hembra sigue negándose en redondo. Otros adultos se tumban perezosos bajo las primeras luces de la mañana. Sus largas pestañas les ayudan a filtrar la intensa luz solar y a liberarse de las moscas. Antes de retirarse a pasar el resto del día en el frescor de las cuevas toman un poco el sol. cuando el sol empieza a calentar el acantilado los gualabíes parten hacia sus escondites de mediodía. Hoy el águila ya no tendrá más oportunidades así que traza un círculo y decide dirigirse hacia las llanuras. Allí dispone de un bocado más suculento el canguro. Joey crece al ritmo de las malas hierbas ya luce un pelaje mucho más rojizo. Cada día pasa menos tiempo en la bolsa y ya no anda tan pegado a su madre. Son tiempos peligrosos para él. Es demasiado grande para que su madre lo lleve si tiene que salir corriendo y existen buenas razones para huir. Un dingo hambriento acecha por los alrededores pero Joey está muy ocupado acicalándose. Su madre lo llama. Ninguno de ellos ha visto al dingo que se acerca entre los matorrales. un macho joven se queda paralizado durante unos segundos. Su pánico es contagioso. Joey y su madre también huyen. El dingo no es un animal precisamente lento pero los canguros pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. cuando los canguros son grandes los dingos cazan mejor en grupo pero cuando abundan las presas pequeñas prefieren probar suerte solos. Una vez a salvo del perro salvaje la madre deja que Joey regrese a la reconfortante bolsa. Cerca de allí un gran macho está pastando con inquietud. Ha captado el olor de otro peligro. Humo en el aire. Una vez más el movimiento de un canguro desata la huida de los demás. Esta vez lo que les asuste es el fuego del que escapan veloces. No es un incendio fortuito es un arma los aborígenes llevan millones de años usando el fuego para cazar su presa es un manjar un lagarto llamado varano o goanna algunos lagartos buscan refugio en los árboles otros bajo tierra utilizando palos las mujeres localizan los túneles de escape y con ayuda de latas desentierran a los lagartos la captura de un varano para la barbacoa es un buen motivo de celebración pero estas antiguas tradiciones están desapareciendo ahora hay pocos aborígenes que cacen con fuego paradójicamente algunos canguros pagan por ello el pequeño walabí de cuello rojo depende de las gramíneas spinifex a las que prendían fuego los aborígenes y la planta necesita estos incendios para crecer los matorrales viejos sirven de refugio a los walabíes y los incendios favorecen la renovación de las plantas que les alimentan a ellos y a los pequeños ratones spinifex el walabí se come las hojas jóvenes de los arbustos los ratones se alimentan de las semillas el walabí escarba en los arbustos viejos y estos se protegen desarrollando largas espinas pero este tipo de refugio ha servido de muy poco contra el desastre ocasionado en los dos últimos siglos desde la llegada de los europeos en 1788 casi la mitad de las especies de canguros de Australia han sido declaradas extinguidas en peligro de extinción o vulnerables los blancos trajeron consigo barcos enteros de animales no autóctonos convirtieron grandes áreas de tierra en pastos y alteraron el paisaje para siempre en contraste con las blandas patas de los canguros las duras pezuñas de las ovejas y de las reses fueron destruyendo el suelo y la maleza del desierto en poco tiempo los senderos del ganado se erosionaron y se convirtieron en barrancos y los pastos se transformaron en eriales los conejos introducidos para los cazadores se reprodujeron sin control se instalaron kilómetros y kilómetros de vallas en un vano intento de contenerlos actualmente esas mismas vallas desconciertan a las manadas de especies migratorias como el emu inevitablemente los europeos vinieron acompañados de ratas y ratones así como del gato doméstico que enseguida supo apreciar el sabor de los canguros pequeños igual que el zorro hoy en día la población de canguros sigue siendo diezmada y muchas de las especies de menor tamaño tienen un futuro incierto sin embargo para algunas especies de canguros la llegada de los europeos supuso prosperidad al excavar pozos de agua en el desierto para abastecer al ganado le hicieron un gran favor al canguro rojo un naturalista del siglo XIX observó un número tan bajo de canguros rojos que predijo su desaparición sin embargo el constante suministro de agua hizo que la población de esta especie se multiplicara cuando disponen de agua los canguros rojos se reproducen como si se fuera a acabar el mundo el pequeño Joey lleva tan solo dos días fuera de la bolsa y su madre está otra vez a punto de dar a luz un embrión rosado del tamaño de una alubia entra en escena el embrión que no puede ver ni oír todavía tiene que encontrar el camino desde el marsupio de la madre o morirá sus patas traseras llegarán a ser enormes pero ahora no son más que apéndices inservibles tendrá que utilizar las extremidades anteriores para arrastrarse a través del enmarañado bosque de pelos de su madre el instinto le hace desplazarse hacia arriba desafiando la fuerza de la gravedad el épico recorrido de 14 centímetros se realiza en algo más de tres minutos una vez dentro de la bolsa el embrión busca los pezones el hermanito de Joey fue concebido hace muchos meses pero ha permanecido en estado latente mientras la madre atendía a Joey es un proceso milagroso y la clave del éxito de este tipo de reproducción mientras la madre da de mamar a la cría que está fuera de la bolsa otra va creciendo dentro de esta y una tercera espera latente en el interior del útero ya es hora de que la madre ponga otro embrión en reserva tan solo dos días después del parto los grandes machos empiezan a holisquearla otra vez es una señal de que vuelve a estar en celo la madre no volverá a dejar entrar en el marsupio al pequeño Joey pero lo alimentará de vez en cuando lo más sorprendente de todo es que produce dos tipos de leche uno para el embrión y otro para Joey su estado hace que algunos de los machos se desafíen un enorme forastero al que los científicos han puesto un collar para estudiar sus desplazamientos ha lanzado el guante mide más de un metro ochenta y domina claramente el combate según las reglas pugilísticas de los canguros solo los machos subdominantes dan patadas delatando así su posición inferior la madre que tiene que comer por tres y se prepara para recibir el cuarto sigue pastando por suerte Joey es cada vez más capaz de alimentarse por sí solo el macho más grande encuentra irresistible a la madre a la madre de Joey es un ejemplar enorme pero ella parece ignorar sus constantes atenciones el olor de la hembra atrae a otro pretendiente el viejo macho dominante se ríe de la competencia Joey observa la situación a cierta distancia el fruto de este apareamiento crecerá durante unos días y luego permanecerá en estado latente hasta que el hermanito de Joey haya abandonado la bolsa con un sistema de reproducción tan ingenioso no es de extrañar que el número de canguros rojos se multiplicara cuando los humanos trajeron un suministro de agua permanente cada año los equipos de control cuentan el número de canguros desde el aire sus informes determinarán la cantidad de ejemplares que se podrá cazar legalmente al año siguiente distribuidos por el vasto e inexorable desierto australiano los canguros son rojos constituyen una población que en la actualidad se cifra en unos 10 millones de ejemplares en pleno campo abierto Joey y su madre se recuperan enseguida del susto que les ha dado la avioneta inevitablemente otros canguros tropiezan con los miles de kilómetros de vallas que atraviesan el desierto a veces esos encuentros resultan mortales la población de canguros de australia está en plena expansión por lo que cada año se seleccionan y cazan varios millones de ejemplares Joey y su madre quedan paralizados por la luz de los faros pero ellos no son su objetivo el cazador prefiere capturar ejemplares de machos grandes mucha gente opina que la caza selectiva de canguros es cruel otros argumentan que no es peor que matar ganado teniendo en cuenta la delicada ecología del desierto de australia la caza de canguros podría acabar siendo una práctica más sostenible que la cría de ganado además de las balas de los cazadores los canguros tienen que enfrentarse a otro peligro nocturno cada año miles de ellos mueren atropellados en las carreteras que cruzan el desierto joey y su madre continúan sanos y salvos al día siguiente pero están adoptando unos hábitos peligrosos junto a las carreteras australianas crecen franjas de hierba fresca nutridas por el agua que rechaza el asfalto en las raras ocasiones en que llueve los canguros que acuden a pastar por la noche en los bordes de la carretera topan en muchas ocasiones con los vehículos que pasan la abundancia de canguros rojos hace que esta escena sea demasiado frecuente en un paraje muy distinto de Australia viven unos canguros poco comunes que casi nadie ha visto nunca aquí en una de las últimas zonas en las que el bosque se mantiene intacto la historia del canguro completa el círculo estamos en Mount Finnegan un lugar sagrado para los aborígenes y uno de los últimos bastiones habitados por uno de los parientes más extraordinarios de Joey hace falta mucha paciencia y una gran dosis de suerte para localizar a un animal tan escurridizo un experto en bosques reconoce las marcas de las zarpas que ascienden hasta la copa del árbol ahí está es el canguro arborícola de Bennett millones de años después de que los canguros descendieran de los árboles esta especie regresó a ellos en términos evolutivos no llevan mucho tiempo ahí arriba sus enormes patas traseras no parecen muy aptas para vivir en las ramas de los árboles no muy lejos de la madre que está comiendo hojas la cría se aferra e insegura a una planta trepadora por torpes y fuera de lugar que parezcan ahí arriba los canguros arborícolas son muy buenos acróbatas pueden dar espectaculares saltos de hasta 6 metros entre rama y rama y lanzarse sin problemas 20 metros hacia abajo cuando se asustan curiosamente otro tipo de canguro también ha decidido irse a vivir a las copas de los árboles es el canguro arborícola de Lambholz al igual que sus primos de tierra firme la madre y la cría son muy cariñosas cuando caminan mueven las patas traseras por separado una habilidad de la que carecen la mayoría de los canguros pero no hay nada comparable a los grandes canguros rojos del desierto imponiendo la supremacía de sus saltos Joey crece deprisa y pronto será tan grande como su madre hace muy poco que la cría más pequeña ha empezado a asomarse al mundo no tardará mucho en desplazar a su hermano y obtener la atención exclusiva de su madre ahora Joey tiene que aprender a cuidarse por sí mismo y empieza a mezclarse con otros machos jóvenes según lo previsto se le ha despertado el interés por los combates se aproxima indeciso a la contienda bajo la mirada de su madre Joey se mete en su primera pelea Joey ha encajado bien en el papel reúne todas las características para llegar a ser un gran canguro rojo al transformar las adversidades en ventajas el canguro rojo ha podido prosperar mientras sus parientes evolutivos luchaban por sobrevivir o se extinguían este activo marsupial es una maravilla de la ingeniería natural ha heredado la dura inmensidad del desierto australiano y ha convertido este paisaje en sus dominios el desierto australiano del desierto australiano y en sus primores ayterada Gracias por ver el video.